Hola, hola, hola Pati. ¿Cómo estás, Pati? Pues aquí estamos. Con otro video más, ¿verdad? Claro que sí. Siento un poquito de... ¿De emoción, sensación o qué? De todo, porque yo no sé, o sea, ¿a qué me van a llevar? O sea, creo que me van a hacer una... Dicen que te van a llevar a la silla de confesiones. ¿Estás dispuesta a eso? Claro que sí. En serio, vas a responder a todas las preguntas, a todas las cosas que te digan. Claro que sí. Sí, claro, ¿por qué no? O sea, vamos a responder. ¿Ya viste esa enfrente que tienes? ¿Ya viste esa enfrente que tienes? Ay, sí, tengo una silla. La silla y la cámara. Y enfrente tengo la cámara. Uy, y ahorita Pati se va a ir a la silla de confesiones. Pati, ya sabes, ya te explicamos detrás de las cámaras. Claro que sí. Así que vas a responder a cualquier pregunta, no importa cuál pregunta te haga. La vas a responder o lo vas a hacer de lo que sea. Así que, Pati, pasa adelante, Pati. Bienvenidos, aplausos para Pati. Aquí, para que vean que no estamos solos, aquí están todos, aquí están todos los chicos. Pati, bienvenida a la silla de confesiones. Muchísimas gracias. Pati, primeramente, saludos para todos los que lo van a ver. Pues, saluditos para todas esas personas que nos van a ver y que nos miran siempre. Y pues, muchísimas gracias y bendiciones para cada uno de ustedes. En serio, sin ustedes, no sé, no podemos seguir haciendo videos. Haciendo videos. Claro que sí. Ustedes son una parte esencial de hacer nuestros videos y son para ustedes con mucho amor. Ok, Pati. Primera confesión o primera pregunta. ¿Cuántos años tiene usted, Pati? Yo tengo 22. ¿22 años? ¿De qué año es, Pati? ¿De qué año es? De 1993. ¿93? Uh, wow. ¿Estás joven aún, Pati? Sí. Así es, te ve. Bueno, Pati, este... Ahí lo estaban diciendo, ¿verdad? Desde, o sea, hace como... No, sí, una semana atrás de que querías confesar tu WhatsApp a todos los amigos. ¿Lo vas a dar, sí o no? Bueno, pues, ahí me estaban pidiendo mi WhatsApp. Porque dijeron, no, Pati no va a dar WhatsApp, no sé por qué, quizá la regañe el novio, no sé, pero más adelante le vamos a decir todo eso sobre el novio. Vamos a ver si tiene o no. Pero, primero, responderme la pregunta si vas a dar WhatsApp a todos los amigos. Claro que sí, por qué no, si... ¡Oh! Pati va a dar WhatsApp. Vaya, vaya, se llegó el momento que todos estaban esperando, ¿verdad? Bueno, pues, mi número de WhatsApp es... Espérame, si me lo puedo. No te lo puede, Pati. No te lo puede, Pati. No, si me lo puedo. Es 96... No, 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 perdón. Es 76... 76... 10... 90... 90... 01... 01... Repítelo, repítelo, repítelo por ahí. 76... 10... 90... 01... Eso, primera confesión de Pati. Ahí está, Pati. Bueno, Pati, aquí como... Este, este video lo hicimos especialmente para, para... Bueno, que conozcan una parte de la vida personal, toditos los suscriptores. Pati. Sí. ¿Tiene novio usted, Pati? No. Eh, pues... No, esperando. ¡Oh! Esperando, dice, todavía que el amor le toque la puerta. ¿Pati? Hola. Aún está esperando el amor ahí en la puerta que quien le toque, Pati. Claro que sí. Que le diga, Pati, yo soy tu héroe. Sí, esperando, o sea, a que el amor de mi vida me diga, aquí estoy. Lo impresiona, ¿verdad? Sí, claro. Eso, Pati. Buxo, Pati. Entonces, eh... Otra pregunta, otra confesión, Pati. ¿Cuál que querés que te haga? Es lo mismo, ¿verdad? Con la pregunta, con la confesión. Sí, es lo mismo. Eso. Bueno, Pati, este... ¿Irás a la playa, Pati? Pues... ¿El sábado de gloria? Claro que sí. O sea, sí, todos, o sea... Eh, los del canal, o sea... Mi familia, porque es una familia, ¿verdad? Ajá. Pues nos vamos a ir, primero Dios. Y si te dijeran, eh... Pati, ponga, este... O algún suscriptor ahí, Pati, anda en Bikín y grabas un video en Bikín, lo hicieras. Ajá, pues... ¿Podría ser que sí o podría ser que no? No, no. Una respuesta concreta. ¿Querés un sí o un no? Ajá, bueno, la verdad... Creo que no. No, bueno, pues... Bueno, ahí está, pues, eso es lo que me llega. Entonces, primera cosa, o sea... No, ya van como quinta, cinco confesiones, ¿verdad? Que vas haciendo, ya se me va yendo la onda, pero... Te vamos a hacer otra confesión, Pati. Dime. Eh... ¿Ya has besado, Pati? Sí. ¿Ya has besado? Sí. ¿Cuántas, cuántas, cuántas bocas? Ah, bueno... Una y las mejillas de mi padre. Ah, uy, va, pues... No, no... Bueno, pues ahí las mejillas y un abrazo del padre, dice. Y el novio, el ex novio, no, ¿verdad? Pues, obviamente que mi ex novio sí. ¿Pero por qué te estás poniendo rojita, Pati? Bueno, porque... ¿Ya te estás poniendo un poquito rojita? Sí. ¿Te estamos viendo un poquito nerviosa, Pati? ¡Uy! O sea, en estas confesiones... Son fuertes, ¿verdad, Pati? Y son difíciles de responder, pero aquí todo se vale. Sí, tenés que responder todas. Así que vos sos la primera de este video, de esta confesión. Vos rompiste el hielo en responderme las preguntas. Claro. Y ahí los demás chicos van a tener un video individual donde van a estar respondiendo las confesiones. Está Jessica, Wendy y faltan Newton por ahí también. Faltan ellos todavía. Ajá. Yo soy la primera y pues aquí estamos respondiéndole con mucho cariño, porque tal vez quiero que sepan un poquito de mi vida. Personal. Personal, porque algunos, fíjate, algunos que no lo saben, ¿verdad? Solo lo ven los videos y no saben de la vida personal. Sí. Y es lo bueno pues darse a mostrar, ¿verdad? Claro. De darse un poquito a conocer a todos los amigos ahí. Porque, acordate pues que acá, como nosotros grabamos videos, pues, y claro pues, aunque la gente a veces no tiene derecho a saber de la vida, ¿verdad? De uno, pero para nuestros amigos, como siempre, son importantes, ¿verdad? Y tienen que saber de nuestra vida. Sí, son importantes porque si ustedes, o sea, nosotros no podemos. Así que, muchas gracias y aquí les dejo un poquito de mis confesiones. Y de verdad que te pregunté la edad, pero ¿cuándo cumplís año, Pati? ¿De qué meso? Ah, pues, soy de noviembre, ¿siete? Ajá. Sí, soy de noviembre. Entonces te fui ya casi fin de año, cumplís año. Sí, casi fin de año. Ajá. Bueno, Pati, ahí estamos con otro video. Miguel, confesiones de diez, ¿vamos? ¿De diez? Ah, pues te faltan tres minutos, Pati, para llenar la gráfica del video. Sí. Ah, la comida favorita tuya, ¿cuál es? Ah, mi comida favorita es la sopa de gallina. Sopa de gallina india, ¿va? Sí. Pero que lleve pipián o papas. Que lleve papas, pipián. ¿Te gusta la verdura? ¿Ah? ¿Te gusta la verdura, va? Me encanta. Por eso andas como que con tomatillo rojo, va. Con color. Me encanta muchísimo la verdura, eso en serio. Ajá. Me encanta más que las carnes. Sí, me gusta muchísimo la verdura. ¿Algún trabalero que te pueda? Eh... No. Un chiste de pepito. Ya la hice reír, mira. No, no tengo ni un chiste, pero, o sea, obviamente siempre me río mucho. Me gusta reír bastante. ¿Alguna adivinanza, Paty? Corre, chuchito, que te des nariz o nariz. Dice la Jessica que digas, corre, chuchito, que te des nariz o nariz. Corre, chuchito, que te des nariz o nariz. Vaya, a ver. Te trabalo igual todo, lo creo que lo van a decir. Vamos a ver quién se equivoque. Ya no puede, dice Newton. Paty, entonces, gracias, Paty. Ahí está otro video. Tu primer video es este. Sí. Ya le preguntábamos, dije. ¡Ay, Dios! ¿Y cuándo se va a casar? ¿Cuándo se va a casar? No se sabe, Paty, porque dice que el amor, ahorita no han tocado la puerta, Paty. Claro. Pero ya pronto, ¿verdad, Paty? Sí, ya pronto. Así que ya dio el WhatsApp, Paty, ahí para que todos... Sí, para el que quieran. Para que haga amistad, ¿verdad, Paty? O alguna pregunta que tenga para vos. Pues alguna pregunta que tenga para mí, pues solo pregúnteme si yo puedo responder, pues ahí comenten abajo, por favor. Ahí en el video va a aparecer tu número. Bueno. ¿Algún saludo en especial, Paty? Bueno, pues un saludo para David Lucero, Lucero, que está en Estados Unidos, Arkansas, ¿sí? Ajá. Y pues para Bayron Eduardo Zoom, que es de Guatemala, pero sí está en Estados Unidos. Bayron Zoom. Sí. Así que gracias por la sintonía, para todos allá. Sí, muchísimas gracias. Y la invitación también para que se sigan suscribiendo, porque vamos subiendo video tras video todos los días. Claro que sí, así que los invito a que se suscriban y a que vean nuestros videos, que lo hacemos con mucho cariño para ustedes. Pues muchísimas bendiciones y en serio, muchísimas gracias. Sin ustedes no somos nada. Y primeramente, sin Dios también no somos nada. Así que besos. Sí, besos y ya.